20 años. Hace 20 años, Kosta, que estuve en París. ¡Me cago la puta! Bueno, ha pasado el tiempo, al igual que aquí hemos venido… ¡A pasarlo bien, Joe! Tenemos aquí… ¡Vamos! … a Kaushmech contra Nano Kazama. Vamos a ver el héroe de la capital aquí, ¿no? Aquí está Suka, que de momento empieza bastante bien aquí, el launcher, mandando al aire aquí a Kaushmech. Acaba de conocer aquí, Kaushmech, la… la cangán de la capital. Se ha llevado el bailecito de momento media vida, ya que se quita. Coismar, mucha ventaja, el poderito. El poderito, las manos de Asuka están muy ricas, muy fuertes… Y acaba de levantarle, acaba de levantarle, porque viene con Vito Rico, Kosta. Sí, señores. El F2 por parte de Yoshimitsu, que ya sabéis… Tienes que comerte, ¿no? Para que te haga la launcher, a pesar de que sea safe. Ahora va a ser el hit que activa a Nano Kazama. Puede cerrar la partida. Bueno, no, porque el escalado va a ser muy grande, pero al menos sí que va a tener mix-up. El hit abarrita, que ya sea el fumado o no puede ser. Vamos a ver si entra el tibetano especial, no, porque no entraba, pero Coismar tampoco consigue castigar de la manera correcta. Una pena, se lamenta al jugador francés, se la llevan a Nano Kazama. Aparte, el Rage R de Asuka, que lo puedes mantener, es como… ¿Qué? No lo acabo de entender muy bien, porque te da tiempo a activarlo, ¿no? No acabo de entender muy bien esta mecánica del Rage de Asuka, si la viento es buena. Pero en este caso, lo intentó, no lo ha sido todo bien. Coismar, aprovecha para decir, me voy, ha dicho adiós, adiós, yo no quiero tener para nada. Y ahora sí está recibiendo un castigo de Asuka con ese hit. Intentaba el V3, no lo he podido castigar de ninguna manera. Y con eso, po, bonito rico. Bastante igualado, ¿eh? El chat también, que se encuentra loquísimo con Nano Kazama. Aquí nos dice Zarsacha, típica al espalda estomada de su puta. Aquí también animando Kaushimej, que de momento no se encuentra cómodo. Nano Kazama, que está proponiendo un juego tremendo aquí. Ni yo, que le den algo a este hombre, porque no sabemos qué le ha pasado en el torneo, me iba a reventarlo. ¡Bomba! Otra Kankan, madre mía, el bailecito. Qué mal, qué mal. No le van a gustar las discotecas a Coismar de por aquí, porque está llevando todas las Kankans, todos los bailecitos de Asuka. Quizá a lo mejor no se esperaba que apareciera con Asuka. Intenta con esa hit que muy bien ahora, Nano Kazama, que está haciendo lo que quiere, está haciendo lo que quiere. Coismar le puede… Ahora sí te echar todo, pero mira lo que le acaba de echar. Ahí tiene toda la barrita gris que Aushimej, se está presionando bastante bien con Yoshimitsu. Sin embargo, Nano Kazama, la defensiva, que lo está haciendo bastante bien, no le está entrando, no está sabiendo cómo leer la defensa de la main Asuka de esta capital, que está haciendo un torneo tremendo. Es que sigue flipando. Sid 39 contra Sid 2. Ojito, que esto puede ser un tremendo at-set y aquí hay FT2 hasta las finals. Ojito, mucho cuidado. ¡Y otra Kankan! ¡Y otra Kankan! Es increíble, tío. O sea, le están entrando todas las Kankans a Nano Kazama. O sea… ¿Qué dices? ¿Qué? ¿De dónde ha salido, Nano? ¿De dónde? ¿Dónde estaba, Nano? ¿Qué has comido hoy? ¿Qué has comido? ¡Ay! Me hace falta eso, eh. Estaba un poco de Sashimi Salmon. No, no, Salmon no. Y encima, tranquilo, aquí inspira, expira para estar relajado para la siguiente ronda. Aquí, Kaushimech, que no se querrá ir 0-2. Sin embargo, Nano Kazama va a querer cerrar esta ronda. Está solamente a uno de conseguirlo. Los nervios tienen que tener mucho cuidado ambos jugadores, porque pueden ser traicioneros, Joe. A ver cómo se resuelve esta partida. Sí, pues Max tiene que relajarse, tiene que jugar como él sabe, porque está marcado como Sid 2 del torneo. No puede ser así. Creo que también, a lo mejor, el nivel de Nano Kazama es mucho más superior que un Sid 39. Eso está claro. Pero está claro que Kaushimech no puede perder con Perfects. Así que, que se relaje, que intente jugar como él sabe. ¡Ay, qué bien! Y ya te digo yo, es que no se va a coger ni una canca más, seguramente. Seguramente ahora Kaushimech mucho más tranquilo, jugando a un tiempo más relajado, no tan apresurado como antes. ¡Vaya castigo ahora del francés, que lo hace genial! Aquí los giros también asienten en una catrama, porque ha sido muy buena acción. Ahora el francés se pone por delante, la primera vez que se pone por delante en esta partida, en esta ronda, y como bien has dicho, la cancaña no va a ser tan fácil de colar. Esa cancaña ha dicho, no, amigo, no, no, amigo, esa cancaña me la voy a colar, abogado. No se la ha acordado, se la ha acordado. Se le empujó. Te ha salido perfecto, tío. Cosa que pasa. Lo lanza, cuidado, porque, a ver, aunque Koshmark se puede adaptar, Nanokazama sigue siendo también bueno. Así que, Alek Koshmark, como dicen ahí en el chat, madre mía, intentaba saltarlo por arriba, le hace el grab, no puedo evitarlo, y esto va a doler, esto va a doler, costa… Sí, señor, un bajito, solamente le queda un poco que no, porque va a morir había tocado Koshmark, que no quiere comérsela de nuevo, otra vez bastante bien el francés 2-0, un poquito más sólido que en la primera partida, que Nanokazama ha sido un tractor, bueno, lo ha arrollado, ha pasado por encima como si fuese un autobús. Aquí, bastante más cómodo el francés en esta tercera partida de la segunda ronda. Vamos a ver, Joe, cómo lo cierran, porque parece ser que ha despertado a la bestia. Sí, sí, ha despertado a ese Yoshimitsu, ha salido el Yoshimitsu de los Tekken 2, vamos ahora mismo al Yoshimitsu y el Tekken 8, con ahí, con la peonza para darle por abajo, cuidado. También, intenta recuperar un poquito de vida, quería castigarle ahí un poquito a la suka de Nanokazama, pero no podía… ¡Uh, la ha escupido! Pero bueno, qué clase de mala persona es esta, que escupe a sus contrincantes, costa. Aquí ya no hay ningún tipo de respeto por parte de ambos, aquí se la va a colar. ¡Kaushimer, que puede cerrar! ¡No, se le quedaba! ¡Ay, la vida a Cris por parte de Nanokazama, que va a ser lo que puede recuperar! ¡Tocado, se la va a coger! ¡No! ¡No, pero…! ¡Qué bien! ¡Qué tiempo ha tenido aquí mentalidad! Bueno, el hombre de hierro, ya no es el puño, el hombre de hierro. De hierro y de hielo. Sí, de hielo, de hielo, sí, sí, sí. Ha cogido la nieve que cayó ayer en Madrid, empezó a ponerse por los brazos… Aquí dicen en el chat Mbappé y no va al Madrid porque ha decidido pasarse al Teke. ¡Sí, señor, eh! Aquí… A Kashimaj demostrando que tiene el top level como Mbappé, ¿eh? Y la gentilla tibetano… ¡Claro! Te entero, me parece que… No sé si lo intentó, que lo ganaba, no sé muy bien. Pero es tibetano, tibetano… ¡Madre mía, pero qué juegos de palazas de hacer los palacesos en el chat! Están súper listos todos. Bueno, pues continuamos aquí. Vamos al último combate. Y a ver si es capaz ahora de Nano Kazama de… ¡Oh! Entró la Hop, la Kankan otra vez. Están bailando de la risa. Entra así muy bien el hit. Hit en hit, on hit y en hielo. Sí, de hit en hit y tiro porque me toca. Ahí está. Vamos, la vida gris que va bajando poquito a poco de Yoshimitsu. Nano Kazama es el que se ha chupado. Lo tiene prácticamente un cuarto de vida, pero la vida del gris… Bueno, ya sabéis que el Tekakita va recuperando poquito a poco. Si tu ofensiva es bastante buena, también la tiene Nano Kazama. Ese bajo, bastante bueno por parte de Kaushimer. Sigue presionando, pero ese F2 se quedaba en el escudo. En la defensa de Yoshimitsu, ahora se quiere recuperar un poquito de vida. Pero ¿cómo baitea? ¿Cómo utiliza ese move para condicionar un poco a Nano Kazama? Sí, sí. Mira cómo se reía. ¿Cómo le ha puesto? Mira, mira su sonrisa. Madre mía, no se la esperaba esa. Salía ahora con el helicóptero Kojima, pero consigue pararlo muy bien ahora también Nano Kazama. ¡Uf! La Kankan que impacta en su último momento. Oiga soñar con Kankans Kojima. Pero vamos, ¿y de qué manera? Golpe por arriba, golpe por abajo. Cuidado, intenta un poquito de vida. No se lo permite. Nano Kazama que está siempre ahí dispuesto a poder irlo. ¡Mue un low parry! Se viene con Vito Kojima. A pesar de que están nerfeados, pues siempre te extra motiva, ¿no? Hacer un low parry en la partida. Es un poquito de difícil por parte de Yoshimitsu. Activa el hit de Nano Kazama. Quiere presionar el héroe de la capital de momento en este torneo. El hit que sí que va a impactar. Míralo cómo lo busca con ese bajito Kumin aquí. Le acaba de hacer la lectura. Muy bien de Nano Kazama, pero otro parry que viene de nuevo por parte del francés. Es momento de que sea un todo o nada. Buffón o leyenda, como se suele decir. Doble plaza ahora el combo que va a ser bastante bueno. Situción complicada para Nano Kazama, pero se va a terminar levantando de manera espectacular. Mira cómo lo resplota, pero no. Se queda en el límite. Ocho segundos, siete, seis, cinco, está un toque. ¡Está en un toque la Kankan! Tenía que ser con la Kankan. Tenía que ser con la Kankan. Va a soñar con la Kankan, Kojman, esta noche. Qué bien está funcionando. Ahora mismo, Nano Kazama a todos estos movimientos. ¡Otra vez! ¡Otra vez a volar! ¡A volar! Es que en serio… En el chat dicen… Typical Spanish, hopkit David Bismal. Aquí todo el mundo está en el chat animando a los jugadores. Ahora, Kaushimeh, que parece ser que quiere poner el 2 a 1, porque si no sería para losers directamente. Cosa que no quiere, porque este Yoshimitsu, que tiene tantísimo nivel, no querrá escapar por luces de este torneo del área cero, Joe. ¡Ay, madre mía cómo acaba de entrar el hit ahora mismo, con esa deski que acaba de echar muy bien. Doble patada de la Kankan ahora que no entra. Esta deski que ha ganado consigo recuperar un poquito de vida. Saca el espalazo que no puede hacer muy bien. Está por arriba con esos jabs, esos jabs. Esta tiene… Se le acaba de quitar ahora ya mismo también. Asuka no puede hacer… Está tanteando un poco, está tanteando… Qué bien. Está en Rage. Intenta… ¡Ay! Con la… La espada voladora llega al Rage… ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No ha dado tiempo. Por mucho que lo aguantes ahí, te destrozo y te pego y te mazo. Sí, nos le ha pasado, ¿no? A Annocazoma varias veces que ha utilizado el Rage, pero en momentos en los que la vida no era suficiente para tanquearse el golpe y que sea totalmente efectivo. Mira, y cómo le hacía también un poquito la jugadita para jugar con la mentalidad, ¿no? De Kaushmeier, aquí, que te viene el bajito. Que no, por si te agachas, luego ya te viene el missa. Poquito a poco pokeando, solamente 15 segundos de partida y mira cómo está la barra de ambos jugadores. Aquí Joe, que parece que se van a matar en menos de 35 segundos. Sí, tiene que espabilar ahora mismo, Koshmar, porque si no se va para la luz. Saca… Activa muy bien el hit ahora mismo. ¡Oh, ahora sí que llega! ¡Ay, que llega! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Qué ha pasado! ¡No puede ser momento Tekken! Estaba un milito de vida. A dos jugadores, no puede ser. A Annocazoma, que está a punto de entrar la partida, pero se la va a llevar el francés, aquí, Kaushmeier. ¿Qué hace de tripas, corazón, para poner el 2-2? Esto puede ser la partida que Derminekin se lleva la ronda. Final round, costado final round. De momento, ligera ventaja que había cogido Yoshimitsu de Koshmar. Pero entienda… ¡Oh, no! Entró, pero sí que entra! Entra el segundo, entra el Smash, lo que está por abajo. Cuidado, intenta levantar, no puede. La cangá que no entra. Tampoco es de Yoshimitsu. Intenta a los dos. ¡Ay, que viene la pared! ¡Se rompe la pared! ¡Costa! ¡Dios mío! Se rompe la pared aquí, Annocazoma, que podría estectar el combo, pero no iba a ser así, iba a ser de feo por parte de Yoshimitsu. Esta no va a acabar la partida, pero Annocazoma, el héroe de la capital, que no tiene la barra de kit para activarla. Sin embargo, el francés sí que la tiene, mira cómo le busca abajo, pero se la va a quemar. Mira cómo se levanta Annocazoma. No puede ser el final de la ronda. Ambos que están a un helito de vida. Vamos a ver aquí la tierra. Mira cómo se viene la presa que la teguea. Sigue presionando, pero hace bastante bien Annocazoma. Sigue presionando como viento. Se queda dormido un broño de vida. ¡No puede ser! ¡Se la lleva el Español! ¡Mira el pop-up! ¡Cómo se la lleva Joe! ¡Qué locura de partida! ¡Qué locura de sed! Sheikh Benjenja aquí, ambos muy contentos con el nivel que han demostrado en esta partida. Estoy muerto de hablar. ¿O puedo más, tío? Me da un ataque. ¿Esto qué es, tío? Me da un ataque, Costa. What a game, bro. Por favor. Que traigan a Reina y suele desfibrilador. Que traigan a Reina. Ahí, que tenía el desfibrilador de partida. Es que se pone así con las manos y te dice, tranquilo, que yo te reánimo. Dios mío, tío. Ay, Dios mío. Mira, mira, mira. Hoy tenemos dos padres. El biológico y Nanokazama, tío. Hay dos padres hoy. Hoy han nacido, hoy soy hijo de otra persona, tío. David Disbalwey. Ay, Dios mío. Típica el Spanish…